El cortejo fúnebre ya ha ingresado en la zona de la pista, vemos el traslado de honor, los últimos metros del recorrido, los granaderos llevan el cuerpo del expresidente de la nación, el ataúd, el féretro, con la bandera argentina, el dolor por supuesto de la consternación, vemos al jefe de gabinete, la presidenta de la nación, pegado al ataúd, a la familia, a su hijo Máximo, a su hija Florencia, agarrada de la mano de su mamá, de Cristina Fernández, y la presidenta de los argentinos. Un momento difícil, un momento de profunda emoción, lo han sido en realidad todas estas horas, desde el inicio del velatorio, en casa de gobierno, las muestras de afecto permanentes, a lo largo de estas 24, en realidad, casi 26 horas, que se extendió. Y ahora este momento, de profunda emoción, de profundo dolor, las imágenes que recorren el país, imágenes que llevan, por supuesto, el sentimiento, y esta fotografía que, por supuesto, no queríamos ver, la fotografía del expresidente, con tan solo 60 años, despidiéndose de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, despidiéndose desde aquí, con destino final, hacia la ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz. Imágenes que están recorriendo el mundo, la bandera argentina, una lluvia que no cesa, que continúa, condiciones climáticas muy parecidas a las que van a recibir a este avión y al cuerpo del expresidente en Río Gallegos, donde además hace frío, que se prevé una temperatura que va desde los 5 a los 14 grados. La consternación, la emoción, el gris del tiempo, las imágenes del dolor de su familia, la presidenta que ya ha subido, ya se encuentra abordando el avión que va a trasladar los restos del expresidente de la nación. Reiteramos, en este avión viaja la presidenta Cristina Fernández, sus hijos, Máximo y Florencia, la hermana, la ministra, las personas más allegadas, incluido, por supuesto, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández.